3 a no si ya le he dado muy buenos días a todos aquellos que se acaben de acoplar y queremos hacer un nuevo video bueno, como dije en el ultimo video he estado estos dias en zaragoza y bueno ahora estamos en el coche que nos vamos a ir y es basicamente que vamos a ir a hacer como una serie de torneo o un, como es un cuadrangular como se dice, un triangular pero con 4 un triangular pero de 4 de 4 equipos y bueno voy a grabar un poquito lo que pueda grabar y vamos a estar todo el equipo metidos en una habitación es decir que vamos a hacer de torno a dormir después también hay una piscina que bueno que ahí pues no me trajeron nada que me va a traer algún juego o algo y no me traeron nada al final pero bueno y después estarán los partidos que pues no se si lo grabara alguien o no pero bueno si lo puedo grabar me veréis a mi marcando goles y a Sergi pues fallando todos y bueno pues pues ya esta pues vamos a, vamos a empezar el el block lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer un entrenamiento con con un entrenador profesional de balonmano y después iremos haciendo partidos entre los 4 equipos que somos y haremos pues eso como una especie de triangular y bueno y el que gane más partidos ganará supongo pero no creo que haya premio ni nada es más es más no se para pasárselo bien y en plan amistoso eso si será difícil que ganemos básicamente porque los equipos que son son todos de bueno hay dos de primera nacional me parece que son como la liga la liga santander del fútbol y luego un equipo que está en la misma categoría que nosotros que sea no tenemos posibilidades pero bueno más o menos eso este entrenamiento es para disfrutar estamos en pretemporada tío y creo que la tunda que nos hemos pegado todo este agosto de playa correr así todo creo que no lo merecemos y bueno nada más me voy a almorzar ahora y a ver si puedo si puedo grabar algo nos vemos un saludo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.